Yo soy santandereano, que llevo 40 años trabajando en esta tierra bella. Me amañé aquí y aquí estoy. Y a partir del año 2000 aproximadamente, después de haber estado trabajando en la calle vendiendo libros, logré ubicarme aquí, en el centro del libro. Desde muy jovencito, aproximadamente 12, 13 años, me gustó la lectura. Y eso es algo que lleva a uno en la sangre porque no lo puede uno dejar. Me incliné más que todo por trabajar el libro leído, que en otros tiempos lo llamaban libro de segunda o usado. Es como más presentable el libro leído. Se trabaja mucho la literatura clásica universal, la filosofía, la historia. El trabajo de uno aquí es recuperar muchos libros que ya por alguna u otra razón las grandes editoriales ya no lo editan. Ser guardianes de ese mismo conocimiento consignado en los libros porque nosotros sí somos conscientes de lo que estamos haciendo y lo que estamos haciendo por la misma cultura de este pueblo. De hecho, aquí llegan libros despastados, que ya van, mejor dicho, para la guillotina a que los vuelvan pedazos. Entonces, hay alguien por ahí que se encarga de recuperarlos y uno los hace tener vida otra vez. Yo me descolgué a la vida en una casa del barrio La Floresta, jugando en las paredes, colgaban los calendarios de 1953. Tuve la fortuna de tener dos padres amantes de la lectura. Entonces, siempre me criaron con ese hábito y amor por la lectura, por los libros. Yo desde siempre anhelé esto. Trabajé en la librería Bolívar, una librería que desapareció hace algunos años. Eran tres librerías. Una en Maturín, entre Bolívar y Carabobo. La otra en Ayacucho, entre Bolívar y Carabobo. Y la otra quedaba en Juan del Corral, al frente del Hotel Nutibara. Hace unos 55 años trabajamos allá en La Bolívar. Y allí nació mi afición a buscarme la vida con los libros. En aquella época sí eran auténticos libreros, no vendedores de libros, sino libreros que, aparte de amar el libro como mercancía, los leían, los empapaban de lectura, los conocían. Del centro del libro tengo conocimiento desde mi niñez, cuando no era ni centro ni nada. Eran en Bolívar, entre Pichincha y Ayacucho. Ahí había unos escaparates recostados a la pared. Y ahí se hacían los vendedores de libros. Después los pasaron para la plazuela Uribe Uribe. Y ya luego los pasaron para acá. Esto lleva cerca de 30 años. Primero, inicialmente, cuando se asignó este terreno para los libreros, este segundo piso lo asignaron para los artesanos. Y abajo, eso era un tierrero, eso no tenía piso. Reformaron esto, hicieron estos módulos aquí en el segundo piso. Y a los artesanos los reubicaron allá en el Parque San Antonio. Y adaptaron esto para más libros. Y ahí fue cuando logré conseguir este puesto. Nosotros tenemos mucha esperanza de que mucha gente vuelva por estos lugares. Y propender porque esa ciudadanía que pronto no conoce en el centro del libro, hacernos conocer en toda la ciudad. Y porque amerita eso precisamente, que un programa y una inversión como la que hizo la administración municipal sea para tenerla en cuenta. Y que los programas sean siempre sostenidos, que no vamos a descuidar. Yo le debo la satisfacción de poder estar con ellos, de hablar con ellos, de discutir con ellos, y de hacer modestamente un aporte a lo que tiene que ver con la cultura de la ciudad. Esa es la satisfacción más grande. Los libros ya no dan plata, pero dan muy buenas satisfacciones, que es el poder compartir con ellos, estar en medio de ellos. Esa es una aliciente para seguir viviendo. Lo veo con mucho futuro, pese a la desidia oficial. Mira este piso. Esto no se lo merece ni un patio de Bellavista. Entonces yo le veo mucho futuro, pero es un futuro que está en manos de la burocracia. De pronto que llegue un político sensato y se ponga la mano en el corazón y que le duela la cultura, que le duela el libro. El último reducto de la cultura en Medellín, porque ya desaparecieron todas las librerías tradicionales. Entonces quedamos nosotros. Quedamos, recibimos la antorcha. Ahí estamos dando la pelea. Estamos en constante agonía. Que agonía es lucha, ¿no?